Toda mi vida he recibido críticas buenas y malas Penetrantes como balas que muchas veces tiraron mis alas Más ahora lo que diga ni me importa en comino Pues un gran ser divino me prepara un buen camino Fueron 15 años de una relación mediana pero una mañana Escuché a una dama que me hablaba de Jesús y de su gran hazaña Morí por mí para que yo vea cuánto él me ama Desde ese día le sigo me ha convertido en su amigo Puedo llamarle en cualquier momento pues siempre está conmigo Y te lo digo me da todo ya no soy más mendigo Me he hecho un salvo y quiero hacerlo contigo Y la gente se pregunta ¿Quién rayos es este? Me he visto nada igual desde el este hasta el oeste Un chico tan normal, tan común y tan corriente Similar a los demás pero con un toque diferente Y es que no hago rap que ofende a mi gente Me enculco malas ideas a los oyentes en sus mentes Aunque humildemente todo lo digo de frente Y si suelo caer me levanto rápidamente Y es que soy así, así como tú me ves Un siervo del señor calibre 3.16 Solo soy una persona en proceso de cambio ¿Para qué haces sugerencias? Puedes pasar con él Y es que soy así, así como tú me ves Un siervo del señor calibre 3.16 Solo soy una persona en proceso de cambio ¿Para qué haces sugerencias? Puedes pasar con él Ahora las críticas dicen que hago rap religioso Que lo de moda es así, así es el panaglorioso Diciendo yo soy el líder del cartel de la mafia Y con mi gran astucia A veces hasta hago magia pero eso me convertiría En un famoso mentiroso Creyendo ser el rey de un reino fantasioso En donde mi mansión sería un profundo pozo Y mis posesiones no más Que el lodo cenagoso Eso no significa que sea un perdedor ocioso Debo admitir que muchas veces salgo victorioso Pero las piernas no son mías Sino del todo poderoso Solo soy un siervo Completamente orgulloso Yo sé que me aspecto No soy un actor de teledopeas Y si se delegan películas La gente preferiría no verlas No soy formido para salir Me fuente como modelo Soy moreno, ojos oscuros Y negro es mi color de pelo Y sin mucho ego Carezco de perfil griego Y no soy muy elocuente A veces hasta la riego Solo soy un obrero Dijo el balde es verdadero Como visto el calzo Sin tener mucho dinero Y es que soy así Así como tú me ves Un siervo del señor Calibre 316 Solo soy una persona En proceso de cambio Para quejas y sugerencias Puedes pasar con él Y es que soy así Así como tú me ves Un siervo del señor Calibre 316 Solo soy una persona En proceso de cambio Para quejas y sugerencias Puedes pasar con él Mi inteligencia no se basa En lo complejo de mis cálculos Mi fuerza no se ve Con el tamaño de mis músculos No soy muy ángel Como si tuviera mil tentáculos No soy un mejor rapeo Tampoco soy el único Mi ropa no tiene figuras De estrellas ni palomitas Y las gorras que yo uso Para que no sean las más bonitas Mis pantalones y playeras No son de marcas conocidas Y mis chamarras y soberanas Podrían escalas cocidas Pero mi rima no depende De la calidad de mi ropa En nada me influyen Pues yo rapeo Con mi boca Mi voz te toca Y quizás ella te provoca Cada vez que me margen Si sigan en mi afloca Y mis canciones tal vez Solo escuchas en un demo Y si soy el carabezco No me iría al otro extremo Creyendo ser un dios Y de todo el universo dueño Ignorando que del resto Solo soy el más pequeño Y no creas que canto Pero aumentar mis ganancias Y predicar Jesús Siempre ha encendido mis ansias Anunciando el reino Que para siempre perdura Sabiendo que lo demás Vendrá por añadidura Y es que soy así Así como tú me ves Llamo del Señor Calibre 316 Solo soy una persona En proceso de cambio Para quejas y sugerencias Puedes pasar con Él Y es que soy así Así como tú me ves Un siervo del Señor Calibre 316 Solo soy una persona En proceso de cambio Para quejas y sugerencias Puedes pasar con Él Nunca he roto un récord Y ni creo que algún día lo haga Y en el freestyle Siempre me faltan las palabras No soy un popular Alguien donde saben que existo Pero no me importa Me basta con que me conozca Cristo No soy un buen deportista Ni tengo trofeos en mis vitrinas Y cuando canto mis rimas No soy loca Las vecinas no pesa tanto Como para romperlas de animas Pero no puedes negar Cuando yo hablo Tú te animas Solo soy un humano Como el resto de la gente Con virtudes y defectos Ni nada sobresaliente Pero es mi Dios El que me lleva de frente Y aunque tenga miedo Él me hace más valiente Nací que seré y moriré Como el resto de los humanos Y porque eres un Cristo Es que tú me llamas cristiano Hermano Te burlas de mí Tratándome como un extraño Pero te aseguro que si lo necesitas Siempre te daré mi mano Yo valgo mucho Porque soy el hijo de un Dios verdadero Pero en mí terminando La obra Sigo trabajando como un alforero Dándome forma Por suponer las manos De carpintero Polina melijana Me perfecciona Para hacerte los primeros Y es que soy así Así como tú me ves Un siervo del Señor Calibre 316 Solo soy una persona En proceso de cambio Para quejas y sugerencias Puedes pasar con él Y es que soy así Así como tú me ves Un siervo del Señor Calibre 316 Solo soy una persona En proceso de cambio Para quejas y sugerencias Puedes pasar con él Y es que soy así Y es que soy así Así como tú me ves Un siervo del Señor Calibre 316 Solo soy una persona En proceso de cambio Para quejas y sugerencias Puedes pasar con él Y es que soy así